Propósito de combate al narcotráfico en Arizona, la tarde del miércoles, agentes federales con asistencia del departamento de policía en Nogales, Arizona, ejecutaron una orden de cateo en una residencia de la calle Valle Verde, descubriendo cerca de 14 gramos de cocaína dentro de una vivienda. Un vehículo fue asegurado como parte de la misma investigación y 438 dólares que presuntamente corresponden a la venta de narcóticos. Fueron detenidas, en este caso, una pareja, identificados como Víctor Félix y Viviana Bustamante, ambos de 45 años y residentes de Nogales, Arizona.